Jhonny! Jhonny! Jhonnyyyyyyyyyyyyyyyy Bueno Ya estamos aquí 400.000 de vida Los bichos Es una la verdad Es una ayuda Son magos En化ываем Co前 En� persons Ly enrique Obtenemos Construz Un classes raktion abau Enчик Cuando maritime Adicen Un ¡Noooooo! ¡Mierda! ¡Aaah! Ese tío morirá Bueno, ya estamos aquí Vamos a ver si no nos ven... Esta vez No deberían de habernos visto Ha sido muy feo En tanque probablemente, creo... Bueno, los mataré, ¿eh? No es preciso Yo no supo nada Como me curo... Compré comida Cosas extrañas Da igual, tengo aquí... A partir de aquí ¿Qué dice? Pero si es a mí Pero si es una pompa Eso es Me curo Me odio a ese Como le puleo Le puleo o no? Vale, está viniendo Está viniendo No... Vámonos 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 ¡Vámonos! Vámonos Vámonos Manten el ritmo de skill Vámonos Manten el ritmo de skill Mete esto y levántate ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Kime! Tienes que usar la mierda esta... ¡Kime! 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 ¡Vamos Kime! ¡Motivación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúrate Kime! ¿Cómo te curas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kime! ¡Kime! ¡Mobiliad! ¡Subiré de esquivar! ¡Vamos! 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 ¡Kime! ¡Vamos! Aguanta, pulga una luz! ¡Vamos! ¡Nos vemos pronto! ¡Para tres meses! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos! ¡Despувати Greater! Fuego de nuevo Un disol Esquivado No problemo Hot Pumpa Pumpa Bueno, aquí me Stun Venga Vamos Vamos, que si Vámonos Vámonos ¿Ya qué? ¿Suscríbete a nuestro nuevo puto dios? ¿Este nuevo puto dios? Cuidado Cuidado Bueno Venga Estro Y bueno eh De excursion Vamos Quime Vamos de excursion Mira aqui Dragones aliados Todas las que roban huevos a dragones Y que me persiguen con mucha ansia viva No me tirais Bueno Quime 90 Deje Tengo que decir Deje Deje No hablo Deje 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 Son Deje ... eee... Bueno... pues ahora seguiremos explorando la isla pero si no en la ke porrita hasta pronto fui a친 de Z tossed Gracias por ver el video.